El compost o abono natural se utiliza para mejorar la calidad de la tierra. El abono aporta materia orgánica y nutrientes a la tierra y hace que los cultivos crezcan más fuertes y sanos. Las medidas óptimas de una pila de abono son 2 metros de alto por 2 de largo y 2 de ancho. El tamaño mínimo sugerido es de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Cuanto más pequeña sea la pila de compost, más lenta será la descomposición. Cualquier día es bueno para empezar a preparar la pila de abono, aunque es más recomendable hacerlo al inicio de la temporada de lluvias, ya que es más fácil conseguir vegetación verde. Las plantas son una fuente abundante de carbono. El estiércol y las plantas leguminosas proporcionan el nitrógeno necesario. Para fabricar abono necesitamos, además, agua, oxígeno, temperaturas relativamente elevadas, la presión que ejerce el peso de la tierra acumulada y microorganismos. Para empezar la pila de abono crearemos una base de 15 a 20 centímetros de grosor. Para esta primera capa utilizaremos elementos comunes como tallos y mazorcas de maíz o ramas pequeñas. Esta primera capa permite la entrada de aire por la parte inferior de la pila de abono. A continuación necesitaremos una capa que impida la caída de los materiales más finos a la capa base. Para ello colocaremos sobre esta capa base hojas de plátano o col o papel. A continuación añadiremos 25 centímetros de vegetación. Podemos utilizar plantas, hojas verdes, hierba seca o cualquier cosa que crezca en los alrededores. Esto será nuestra fuente de carbono. Una vez preparada esta capa debemos mojarla usando una regadera o un bidón de agua. El siguiente paso es añadir 5 centímetros de estiércol o plantas leguminosas como frijoles o guisantes. Esta es la capa que proporciona nitrógeno, el combustible necesario para la acción bacteriana responsable del proceso de descomposición. A continuación añadimos 5 centímetros de tierra para proporcionar peso, presión y los microorganismos necesarios a nuestra pila de compost. También puede utilizar tierra de un termitero. Añadir una capa de restos de comida, cenizas o cáscaras de huevo mejorará aún más la acción bacteriana en el montón de abono. No utilice restos de animales, sangre o grasa en la pila de abono, ya que esto atraerá a roedores y otros animales. No se olvide de regar cada capa que vaya añadiendo a la pila de abono. Vaya añadiendo capas alternativas de materia vegetal, estiércol y su correspondiente capa de tierra hasta que la pila alcance la altura deseada. Complete el montón de abono regando de forma abundante y cubriéndolo con un mantillo de hierba seca o tallos de maíz. Recomendamos cavar una zanja alrededor de la base de la pila de compost. De tal forma que el exceso de agua se pueda drenar sin que arrastre nutrientes lejos de nuestra pila. El centro del montón de abono es donde empieza la descomposición y es donde se encuentra el primer compost que podemos utilizar. Los centros de las pilas de abono se calientan de forma natural por encima de los 65 grados centígrados. Para comprobar que la descomposición se está produciendo, inserte un par de minutos, una rama, un tronco delgado o una varilla de acero en el centro de la pila. Al extraerla deberemos notar que está caliente al tacto. El ritmo de descomposición depende de la temperatura, la humedad, el tamaño, el tipo de vegetación utilizada y cada cuanto mezclamos y volteamos la pila. Si mantenemos húmeda la pila, la descomposición será más rápida. Si no llueve, le aconsejamos que riegue la pila una vez a la semana. Corte y triture la materia vegetal para acelerar la descomposición. Voltear y mezclar la pila de compost una vez a la semana permite conseguir compost maduros en menos de dos meses. Cuantas más veces voltee la pila, más rápida será la descomposición. La forma más sencilla de darle la vuelta a la pila es moverla al lado de su ubicación original recolocando la materia exterior menos descompuesta en el interior del nuevo montón y dejando la más descompuesta en el exterior. El compost maduro es de color negro o marrón oscuro, de aspecto grumoso y olor dulzón. Si decide no voltear o mezclar su pila de compost, necesitará de seis meses a un año para que esté lo suficientemente maduro. El compost se puede almacenar sin perder su valor nutritivo. Mantenga bajo el nivel de humedad del compost, cubra la pila con un mantillo de hierba seca o cualquier otro material. El compost incrementará su producción y además podrá vender el excedente y obtener unos ingresos extra. Las plantas consumen los nutrientes del suelo. El compost que ha fabricado devuelve estos nutrientes a la tierra y el resultado es un incremento en la producción. ¡Gracias! Aprende. Aprende. €50,000. VAR. Mon